Que sopa mis masters, hoy le traigo la guía de Talon God o en este caso en esta batalla específica Talon Killer porque hemos hecho un total de 20 kills que iremos sumando a lo largo de la batalla Bien, empezamos con los ítems que vamos a utilizar para Talon God o Talon Killer como lo quieran llamar Lo más recomendable sería llevarle barrera auxiliar, ¿por qué? porque activamos un escudo cuando hacemos el Unai y así nos protegemos Al mismo tiempo lo llevamos con garra que nos aumenta mucho más el ataque y también cinta fuerte O sea que estaríamos usando puros ítems que aumenten el ataque brutalmente de nuestro querido Killer Bien, ahora yo personalmente estoy utilizando el mismo set de build a excepción de que en vez de barrera auxiliar estoy utilizando rodillera Por el hecho de que se me hace un poco complicado anotar entonces llevo el anotatantos más la rodillera y así fácilmente puedo hacer anotaciones Eso personalmente a gusto de los que les guste anotar y también tener un equilibrio para poder batallar En este caso me acerco y fácilmente hago dos kills gracias a que están mis dos compañeros ahí Miren que anotamos fácilmente La verdad es que tengo que admitir que al principio esto ha sido bastante relajante El hecho de que el equipo rival ha tenido un garrafal error al tratar de enfrentarse sin tratar de retroceder a curarse Como lo hemos mostrado en la guía de Crustel Lo importante es que es retroceder cuando te matan o cuando empiezas muriendo la batalla O empiezas que te han matado desde el inicio Lo primero que tienes que tratar de hacer es retroceder y defender tu base Tratar de ir aumentando el nivel, robando y defendiendo Porque ya desde el inicio tienes desventaja En este caso nosotros hemos empezado con el pie derecho y pues hemos logrado destruir prácticamente la base principal Que sin duda viene siendo la que está cerca del Dregna Bien aquí se acerca este Lucario sabiendo que solo tiene 7 puntos y tiene 3 rivales cercanos O sea él bueno fue sensato y supo que tenía que retroceder Sin embargo ya yo quería ir a jungliar pero me doy cuenta que estos chicos no aprenden y sigan acercándose en combo Veo que vienen bajando 3 así que decido quedarme para poder ayudar a mis compañeros Bajan los 3, buen intento por parte del equipo rival Sin embargo se están enfrentando a 3 rivales también que tienen mucho más nivel E incluso ahora veo que son 4 A ver vamos a tratar de matar a este Crustrel y se va Se fue fácilmente con un vuelo se lo hemos tirado Ya soy nivel 8, mis compañeros están bueno en 5 y 6 Miren este Garchon Enfrentarse a un Garchon que tenga más nivel que este Talonfly sería una locura Sin embargo estoy con 2 compañeros y eso me da bueno gran ventaja Aquí ya nos vamos a robar la base, perfecto Me percato que hay por ahí un Axol El Axol viene siendo un enemigo mortal del Talonfly por sus críticos y la poca vida del Talonfly Así que fácilmente nos puede cargar Pero por suerte acá el muy buena jugada de parte del matchup Pues le hice una suple y lo tiró hacia atrás Aquí son 3, otra vez siguen intentando atacar en combo Sin embargo pues hemos logrado resistir con el vuelo Y le hemos bajado la suficiente vida como para que decidan retroceder Aquí no vale mucho la pena irse a corretear porque va a terminar en muerte Ok, aquí solamente estaba subiendo el brillo, lo siento Bueno, ya ha salido el Dregna Muy importante ganarlo, pero estoy muy bajo de vida Vamos a ver si mis compañeros decidan venir a ayudarnos Ok, no me he fijado, mala mía, muy mala Pues este Garchon ha decidido robárselo y pues se lo robó Así que no hacemos nada Acá estoy prácticamente defendiendo base porque mis compañeros están jungleando Realmente yo debería haber subido Pero ok, son 4 4 enemigos, logro matarme a ese Garchon Obviamente tengo que jugar a Evasión Son 4, bueno, era mate a 1 Muy buena jugada de parte mía Pero bueno, al mismo tiempo no puedo irme tan loco Ok, acá están mis compañeros, muy bien Se bajan ese Lucario Ese Machak ha hecho muy buena jugada Bien, nos bajamos al Crustel Y sin más, tratamos de robar jungla Y anotamos rápidamente Bien, robamos, robamos, mate, mate a osito Muere, muere osito Bien, vamos a anotar Aquí, venimos Muy bien, anotamos 25 puntos Y vamos a tratar de matar a ese Pikachu Uff, se fue Bien, un Lucario Vamos a ver Acá son 3 vs 1 Locura del Lucario que se queda ahí a pelear con nosotros Vamos a anotar Y bueno, yo creo que ya hemos destruido bastante la línea inferior Vamos a ver que podemos hacer por acá arriba Robar la jungla, obviamente Subir de nivel Tener ventaja Algo muy importante Cuando Talonfly está jungleando Es que siempre tenga su vía de escape libre En este caso, pues nuestra vía de escape es vuelo Bien, arriba Ya están haciendo anotaciones Y creo que no llegamos a tiempo Vamos a ver si podemos cargarnos a ese equipo Ok, aquí está Diablos Ese Garchon me ha esquivado O me ha esquivado a mi Knight Usando su Knight también Así que, bueno No podemos hacer nada Bien Vamos a ver Si que podemos hacer por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si nos cargamos Ok, no Me baja mucho la vida Y no es nada conveniente Morir en estos momentos Siempre cuando estamos defendiendo base Prioricen O prioricen demasiado Defender su base O sea, que no vayan a morir Y que la base quede sola Bien, aquí viene el Crustle Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Si nos los cargamos ahora sí Ya que estoy con mis compañeros aquí Bien Ok Bien, otra vez el Garchon Vamos a ver si esta vez sí Nos cargamos al Garchon Ok, nos bajamos a ese Crustle Y Ok También nos bajamos Al Garchon Realmente no me di cuenta Cuando nos bajamos a ese Garchon Bien Vamos a cargarnos este Rotom Solamente porque estoy aquí Y estoy demasiado cerca Simplemente por eso lo hice Porque si hubiera estado en el otro bando Obviamente me voy a priorizar el Dregna Como lo he hecho aquí Me he regresado rápidamente Pero bueno Ya fue tarde Ya se han robado al Dregna Y eso le ha dado cierta ventaja Al equipo Aquí la Nitrocarga me jugó una mala pasada Le tiré Nitrocarga y se fue Fue para el Lucario Actué el Unai Y ya fue demasiado tarde Ya perdimos la base Así que me regreso No puedo hacer más nada Que bueno Seguiré tratando de subir de nivel Dado que ya nos han robado A los dos Dregna Y posiblemente el equipo rival Ya está al mismo nivel que yo A pesar de que yo me la he pasado Jungleando Y haciendo kills Y chicos Ahora viene una gran lección Lo importante que es saber Retroceder Y mantenerse en base Miren aquí Este Garchon Ha intentado Bueno Ha activado a Sunai Y el mismo Crustel Lo ha bloqueado O sea El mismo Crustel Le bloqueó a Sunai Porque no lo permitió Pasar por la barrera Se acerca del Axol Que tiene igual Nivel 12 Se acerca de Pikachu Lo suficiente Activa a Sunai Y pues Yo no debo hacer nada Más que quedarme en la base Bien Ya son creo que 4 De los rivales Aquí viene el Axol Nuevamente Él sí logra anotar Pero ya llegó El matchup Ophi Le hizo la suple Lo matamos Muy buena jugada Me encanta esa combinación Matchup Talonfly Vamos Ok Me esquiva el vuelo Me esquiva el vuelo Pero logramos matarlo Lo siento por ti Garchon Y vamos a tratar de matar A ese equipo Rival Ese Lucario Va a morir pronto Ok Se han bajado El Lucario Y ahora vamos a tratar De Ok Tiene Luna y listo ¿Cómo funciona el Crustel? Cuando tiene Luna y listo Las piedras te van bajando También la vida Entonces Es más recomendable Mantener la distancia Con un Crustel Que tiene Luna y listo Bien Acá ya hemos logrado Hacer que retrocedan Vamos a tratar de Jungear lo más que podamos Ya que faltan Pues Unos cuantos minutos Para que se active El Articuno Y otra vez Estos chicos Yo realmente No los entiendo No los entiendo Para nada Vamos a acercarnos al Pikachu Bien Los bajamos Tiramos el Unai No No vamos a desperticiar Vamos a ver Lo teniendo Ok Vuelo Y para atrás Ok Perfección Bien Y vemos unos buenos remates A ver si logramos Terminar de matar Ese Axel No se va a escapar Bien Muere Vamos a terminar De matar con este Crustel Y ahora si Vámonos a La gran batalla Del Articuno Hemos tenido que sacrificar El Unai Pero es porque Estos chicos No paraban de venir A esta base Le hemos logrado defender Los últimos minutos Que faltaban Y ahora si Vamos a bajarnos A este Ok El Pikachu Está aquí por aquí No me van viendo Aquí dos Unai Pero El equipo Entre todos Logramos bajarlo La sesión de David Ghost Que solamente nos cura Pero bueno Ay Dios Estos chicos No paran de llegar Ok Aquí viene un Garchon Con su Unai listo Yo sé que no lo puedo matar Así que Ok Muy bien Nos hemos robado El Articuno Con un simple picotazo Pero gran parte Ayuda O bueno Gracias al equipo Que ha sabido defender Ha sabido atacar en grupo Y pues nos arrancamos Rápidamente A bajar esos 50 puntos Nos robamos la base Y automáticamente Regresamos a defender Bueno Vamos a tratar de currarnos Porque he visto Que mis compañeros No han ido a anotar O sea Se han quedado peleando Y no tiene mucho sentido Porque se va a acabar El bono del Articuno Acá Bueno Mira este chico 35 puntos Ok ¿Querías bajarte Al cangrejo? Lo admito Bien Nos lo bajamos Pero ya Vete a Lárgate a anotar Por favor Lárgate a anotar Bien Vamos a ver Aquí hay por aquí Aquí hay un Pikachu Nuevamente Ok Nos los cargamos También Y pues nada Vamos a tratar de hacer Una anotación Al fin El Slowbro decidió 3000 años después Venir a anotar 39 puntos Yo tengo 36 Dejo que el anote Y yo vengo A activar mi anototantos Para anotar Creo que ahora Que lo pienso Es la primera vez Que lo uso En toda la batalla Podríamos cambiarlos Por un No sé Botón escape Podría ser ¿Por qué no? Y vamos a ver Que hay por acá abajo Vamos a ver Si nos cargamos A estos tipos Acá el Axol Tiene su Night Listo Tiene el Bono Night Activamos nuestro Night Nos bajamos el Axol Y tú tampoco Te vas a dar 100% Ahí Lo listo Y bueno Cerramos Con una buena forma Y boom Esto va a quedar De portada Ese golpe Muy bien chicos Hemos terminado La batalla Vamos a ver Los resultados Aunque ya le he mencionado Desde el principio Que hemos hecho 20 kills Y aprovecho Para decirte Que por favor Suscríbete Y apoya al canal Dándole un gran like 254 puntos 20 kills 3 asistencias Nos vemos Yo soy Estefan